Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, les traigo un video para hablarles un poco acerca de la pre-venta de Cardax. Hay actualización en cuanto a esto. Les dije en el video anterior que cuando me estuve centrando correo acerca de esto, más información, les iba a estar subiendo un video. Y bueno, acá me entró un correo ya a mi Gmail acerca de la venta pública. Esto fue, si se fijan, de las 8.38 de la mañana. Pero bueno, recién fue que lo revisé. Me dice que la pública venta de Cardax comienza hoy. Acá me pone un enlace. Cuando yo sigo ese enlace, me lleva a esta página que está acá y me dice, bueno, bienvenido a la venta pública de Cardax. En esta página vas a encontrar la información oficial acerca de la venta pública y de la utilidad del token. O sea, del token de utilidad, el CDX. Tenemos varios pasos que debemos seguir para lo que es la pre-venta. O sea, estar ya en esta venta pública, ¿no? Aquí nos dice que debemos pasar primeramente por el whitelist. O sea, ellos van a hacer todo este proceso que dijimos de KEC, de verificación de identidad, para verificarnos y demás. La segunda parte dice, si te dan la aprobación, si eres aprobado, vas a recibir un correo oficial de Cardax con los detalles acerca del proceso de KEC. O sea, que primero hay que hacer una lista, una verificación inicial. Luego vas a recibir un correo, el KEC. Si pasas el proceso de KEC, vas entonces a enviar los ADAS a la dirección de Cardax. O sea, recuérdense que es una pre-venta y van a tener tus tokens y después te van a devolver el monto en lo que es el token de Cardax. Y luego vas a recibir tu token de CDX en lo que es la billetera de Deadlust, ¿ok? Deadlust o Yoroi Wallet. Son estas dos las que explica. Aquí, bueno, nos explica un poco acerca del token Omic, cómo va a ser el supply máximo. Como vemos acá, es de un billón, ¿ok? De CDX tokens. Cada uno va a tener un valor de 5 CDX, o sea, cada ADA equivale a 5 CDX. El ticker que tiene es CDX. Y la única criptomoneda que por el momento se acerca, o sea, se acepta, es... Ah, esto sí es un poquito, bueno, esto sí ya nos corta un poco para la inversión, porque aquí nos dice que el monto mínimo de inversión es de 5.000 ADA. Si sacamos la calculadora, el precio que ya está actualmente, esto nos da 12.850 dólares. O sea, que el monto está súper alto. Usted creo que está pre-venta solamente para personas que están buscando capital de inversionistas altos, porque, bueno, para invertir en este monto en una pre-venta inicial está un poquito fuerte. Una vez que ya hagamos ese proceso, si van a hacer la verificación, si van a hacer ya ustedes todo el proceso y demás. Yo en mi caso, bueno, no tengo ese monto en este momento para invertirlo, porque está alto el monto. Acá lo que te da es esta opción de aplicar para hacer lo que es el whitelisted, ¿no? Acá que te dice, los países, la venta pública, los ciudadanos de cualquiera de estos países no van a poder participar en la venta pública. Dice que Afganistán, la Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodia, China, República Democrática de Corea, Ghana, Irán. Bueno, acá toda la lista. Y ya, si queremos hacer el proceso, le damos acá en Start. Acá, ¿qué nos va a poner? Nos va a pedir que pongamos el nombre. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a hacer este proceso. De esta forma voy a hacerlo acá para ver qué me pone. Y ustedes lo puedan ver también. Vamos a poner acá el nombre. ¿Ok? Ponemos acá. Acá me pide el apellido. Vamos a ponerle que el apellido. Acá me pide un correo. Le voy a poner este correo que está acá. Y acá, bueno, me pide mi dirección de la wallet. Y acá luego de esto me va a pedir, por ejemplo, el monto que quiero invertir, ¿no? Acá le voy a poner que el mínimo, como siempre, son de 5.000 ADA. Le doy que sí. Acá me dice que no declaro que soy ciudadano de ninguno de estos países. No soy ciudadano de ninguno de estos. ¿Ok? Me pide mi país. Acá me pide que acepte los términos y condiciones. Y ya le doy Submit. Acá que me dice. El próximo paso es hacer el KEC, la verificación de identidad. Y vas a recibir un correo en 24 horas para hacer el proceso de KEC. Igualmente estoy usando acá para demostrarles a ustedes, ¿no? Porque, como vimos, es un monto alto que hay que invertir en ADA. Que en este momento, bueno, invertirlo en este, que es el Cardax. No sé qué tan factible sea, qué tanto potencial tenga este token. Bien, si ustedes, déjenme en los comentarios si ustedes van a entrar con ese monto de así. Porque está un monto elevado. Pero bueno, aquí les traigo el proceso para que vean paso a paso qué les sale, qué más pueden hacer para lo que es la preventa pública. Aunque esta preventa pública vemos que corta un poco de personas, ¿no? Está pensada más bien a un público de inversionistas, un público de personas que tengan mayor capital, que inviertan fuerte en la que es el token, el EOS que acumular mayor capital para lo que es el desarrollo del proyecto, el exchange y demás así. Están buscando una liquidez más fuerte con impresores más fuertes, ¿no? Porque el mínimo son cinco miradas de inversión. Y bueno, eso al correo me está llegando. Ya estuve revisando el correo, no he llegado todavía. Así que les voy a estar dejando por ahí la información para que ustedes puedan chequear. Cuando me llegue el correo les voy a estar avisando, les voy a estar subiendo acá más contenido para que puedan ver. Y mantenerlos al tanto también sobre esto. Recuerden, si les gusta el contenido del canal, acá pueden apoyar suscribiéndose al canal, activando la campanita de notificaciones. Y YouTube les voy a avisar cada vez que subo videos. Déjenme saber qué opinan de la preventa en los comentarios porque bueno, vemos que el monto es elevado, el monto es un poquito elevado. Se sale un poco de las posibilidades de muchas personas de acá, de la comunidad, ¿no? De Catano y demás. Como les dije, está pensado quizás en inversores que tengan mayor capital, mayor liquidez. Para ellos también tener mayor liquidez lo que es para desarrollar el proyecto y demás así. Pues nada amigos, recuerden, activan la campanita, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.